La verdad es que se vuelve a casar y vuelve a decir lo mismo, no, yo creo que son cosas diferentes, yo jamás me lo imaginé. La verdad yo no pensaba casarme otra vez, no, ya no, yo dije no, pues ¿cómo? Han pasado solo unos cuantos días desde que Mara Patricia Castañeda nos contó que nuevamente dio el sí acepto, casándose con el empresario Iván Martínez, pero esto no ha evitado que la polémica la siga. A Mara Patricia le han llegado un sinfín de advertencias que mejor cuide su dinero, ya que aseguran este hombre la puede despotricar. Durante toda su relación a Mara Patricia le estuvieron llegando muchísimas advertencias, pero al final a ella le valió cacahuate y decidió casarse con Iván Martínez. Él no se sabe qué negocios tiene, a qué se dedica, ni de dónde ha salido su supuesta fortuna. Lo que sí se sabe es que Mara Patricia, a lo largo de su carrera profesional, ha obtenido bastante dinero y por supuesto muchísimo éxito. Además, a Mara Patricia le dejaron una fuerte suma de dinero, la cual no ha sido revelada, dejada por el conocido Charro de Huetintán. Y es que Vicente Fernández siempre quiso a Mara Patricia como si ella fuera su nuera eterna. Esto a pesar de que en el 2015 Mara Patricia y Vicente Fernández Jr. se divorciaron. Así que juntando el dinero que Mara ha ganado, con el que le dejó Vicente, podemos decir que suma una muy, muy buena cantidad. Por esta razón muchísimos internautas, fanáticos, amigos e incluso familia de Mara, le han sugerido que cuide muchísimo su patrimonio. Esto porque saben que existe la posibilidad de que el supuesto empresario de nombre Iván Martínez le quite su fortuna. Pero eso a Mara no le importa. A sus casi 60 años, ella se casó con Iván Martínez por la vía civil. Iván le pidió matrimonio, en un increíble viaje en Tulum, Quintana Roo. Un viaje que por cierto aseguran, Mara pagó. En esta unión matrimonial se dice que Mara e Iván se casaron compartiendo sus bienes. Esto quiere decir que lo de ella es de él y lo de él es de ella. Todas las propiedades, cuentas y absolutamente todo lo que tienen es de los dos por mitades. Y es que Mara dice sentirse completamente enamorada y apoyada como nunca antes, por lo que confía ciegamente en su pareja. Iván Martínez comenzó a coquetearle a Mara Patricia desde el 2017. Pero no fue hasta este 2022 que por fin unieron sus vidas. Supuestamente Iván no está para nada interesado en la fortuna de la periodista. Según esto, a él le preocupa más compartir un proyecto de vida con Mara que compartir su dinero. Por esta razón Mara Patricia por todas partes nos presume al que ahora es su flamante esposo. Sin embargo, los medios de comunicación han estado bastante insistentes en conocer más detalles acerca de la vida laboral de Iván. Pero Mara Patricia ha asegurado que esa información es privada y se la guardarán para su familia. Pero eso sí, ella dijo que muy pronto conoceremos los proyectos en los que están participando juntos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!